Sí, según el estudio de ciencias estadísticas de la UCIP, de la encuesta que hemos realizado, los comerciantes aportan que han tenido una caída de las ventas del 32%. Si recordamos, una caída interanual, si recordamos en abril fue del 85, mayo del 72, después el 42, el 37, el mes pasado, y este medio agosto el 32%, lo cual es un porcentaje muy alto y que da la pauta de una crisis económica que en el comercio se está sintiendo, y mucho. ¿Cómo creen que será el mes de septiembre teniendo en cuenta esta vuelta a fase 3? En general, el 50% de los comerciantes piensan que en el mes de septiembre, en comparación con agosto, la caída va a ser de hasta un 25% a las ventas, lo cual nos está marcando una situación mala, basta caminar por las calles para ver que en los comercios no hay ventas, y que realmente nos obliga a una planificación post-pandemia, porque la crisis cada vez es más profunda y hacen falta soluciones concretas. ¿La UCIP se está sumando al pedido de la cámara textil de pedirle al intendente poder abrir las puertas, aunque sea a un cliente, dentro del local? Sí, nos parece lógico, las ventas en la puerta tienen sus limitaciones. En general, la opinión de los comerciantes es que esta situación origina una caída de un 50% más en las ventas a lo que ya venían. Entonces, contemplar que el ingreso de un comprador a cada local nos parecía una postura aceptable por parte de la cámara textil, así que nosotros acompañamos el pedido de los textiles.